Seguimos la lectura de la biografía completa de Sila Prabhupada, escrita por Sajvarup Das Goswami. Estamos leyendo el quinto volumen, quinto capítulo, la segunda y última parte. Este capítulo se titula La batalla por Bombay. Bombay, 25 de noviembre de 1972. Aunque Prabhupada fue a Bombay con la esperanza de terminar la transacción, el señor N todavía demoraba, a pesar del nuevo acuerdo. Era claro que su inacción no era otra cosa que parte de su plan para engañar a Ishkon. Sila Prabhupada esperó día tras día en Bombay hasta que, finalmente, partió para un programa de pándal en Ahmedabad. Dejó instrucciones a sus discípulos para que consiguieran la escritura según los nuevos términos o que les devolvieran los dos lax pagados originalmente como adelanto. Sin embargo, mientras Silas Prabhupada estaba fuera, Shamasundar, Tamal Krishna Goswami y los otros comenzaron a hablar de que, incluso si algún día llegaban a obtener la escritura del terreno de Juju, desarrollar Hare Krishna Land de la forma en que Prabhupada lo había soñado sería casi imposible. Shamasundar argumentó que, aunque tuvieran la tierra, ¿cómo podían esperar realmente construir un templo y un hotel allí, en medio de la jungla? No funcionaría. Mientras tanto, desde Ahmedabad, Prabhupada seguía con su campaña para construir en Bombay, motivo por el cual les pidió al señor N y al señor D que fueran a Ahmedabad para tratar de llegar a una solución. Se negaron. En Bombay, los devotos se enteraron de que, si querían de regreso el pago adelantado y el depósito de 5 lax para pagar el impuesto, tendrían que cancelar el nuevo acuerdo. Estaban confundidos y el tiempo se les estaba acabando. Una mañana, una de las discípulas de Prabhupada, Vishaka Devidasi, llegó a Ahmedabad desde Bombay. Prabhupada la llamó y le pidió que regresara de inmediato a Bombay con un mensaje. Preocupado porque los devotos que se encontraban en Bombay tomaran una mala decisión y renunciaran al terreno, les solicitó que les dijera que, en ninguna circunstancia, cancelaran el acuerdo con el señor N. En realidad, dijo, este no es trabajo para una mujer, pero todos los demás aquí están ocupados en el pandal o no han estado con nosotros lo suficiente como para cumplir la misión. Vishaka tomó el siguiente tren a Ahmedabad y llegó a Bombay la mañana siguiente, pero lo que Prabhupada había previsto ya había sucedido. Los devotos cancelaron el acuerdo de venta. Estaban convencidos de que obtener el terreno sería un error y sus abogados estuvieron de acuerdo, diciendo que si querían recuperar su dinero, debían cancelar el acuerdo sin más demora. Cuando los devotos escucharon el mensaje de Prabhupada desde Ahmedabad, reinó la confusión. Ya no los asistían ni ningún derecho y no podían reclamar la tierra. No habían cumplido con el deseo de Prabhupada. Girirash llamó por teléfono a Prabhupada para contarle lo sucedido. Bhaktivedanta Swami aquí, dijo al tomar el teléfono. Girirash le informó que una devota había llegado de Ahmedabad con un mensaje. Sí, sí, ¿y qué sucede con eso? Finalmente Girirash le dijo sin rodeos que habían cancelado el acuerdo de venta. Prabhupada no dijo palabra. Luego, con una voz que expresaba enfado y resignación, dijo. Entonces todo está terminado. Seré el último hombre en abandonar Hare Krishna Land a manos de ese granuja, el señor N. Le escribió Prabhupada a un miembro vitalicio antes de salir de Ahmedabad hacia Bombay. Planeaba cómo rectificar el error de sus discípulos. Todavía no habían transferido ningún dinero, así que quizá no era demasiado tarde. El señor N. no entendía por qué Prabhupada estaba tan decidido en su lucha por quedarse con el terreno de Yujo. De ninguna manera había Prabhupada mantenido en secreto sus motivos. Lo que sucede es que sólo un devoto puede entender la mente o las acciones de otro devoto. El señor N. se manejaba con Prabhupada tal como lo había hecho con la compañía C. Los había engañado. Y ahora engañaría a Ishkon. Su mente no concebía otra motivación por parte de Prabhupada y sus discípulos que la de él mismo. La única razón que comprendía era la posesión materialista. En realidad, incluso a los discípulos de Prabhupada se les complicaba entender esa inquebrantable voluntad. La principal motivación de los discípulos era predicar la conciencia de Krishna en Bombay. S. la Prabhupada dijo Mi gurú Maharaj me ordenó predicar la conciencia de Krishna en Occidente. Y eso hice. Ahora quiero predicar en la India. Bombay era la ciudad más importante de la India. El portal de entrada. Una vez en esa ciudad, Krishna, de algún modo, había llevado a Prabhupada a ese terreno donde había comenzado a predicar y al que llevó a las deidades de Radha y Krishna. A los ojos de Prabhupada, el terreno era apropiado para levantar un templo lujoso, grande y un hotel internacional, como lo planeó. Bombay era una ciudad importante y requería que la adoración se realizara en un templo que llamara la atención. Que los festivales fueran de gran despliegue. Que la distribución de Prashadam fuera masiva. Y que los programas culturales védicos mostraran variedad. El terreno de Juju parecía ideal para una escuela, un teatro, una biblioteca, apartamentos, una ciudad entera, Hare Krishna. ¿Cómo podía Prabhupada retroceder ante este bribón que intentaba engañarlo? Siempre habría personas que se opusieran a la conciencia de Krishna, decía Prabhupada. Pero eso no quería decir que los devotos tuvieran que resignarse. Todo predicador debía ser tolerante y, a veces, cuando todo lo demás falla y peligra el interés de Krishna, tenía que pelear. Otra razón por la que Prabhupada se rehusaba a abandonar el terreno, en particular, era que se lo había prometido a las deidades Radha Rasa Vihari. Había invitado a Krishna allí y le oró. Mi querido señor, por favor, quédate aquí y yo te construiré un hermoso templo. Mientras había estado de viaje, un devoto le escribió desde Bombay diciéndole que las deidades estaban descuidadas. En su respuesta, Prabhupada insistió que debían rectificar esas actividades abominables. La deidad de Krishna no era una estatua de piedra, sino el verdadero Krishna, ansioso de mostrarse recíproco con su devoto sincero. Entonces, si utilizar el terreno para la labor misionera era la obvia razón externa de la voluntad de Prabhupada para retener su Hare Krishna Land, la razón interna era su compromiso personal con sus señorías Shishi Radha Rasa Vihari. Claro que el señor N y sus asociados nunca entenderían esto, y ni siquiera podían los propios discípulos. Prabhupada había puesto a Radha y Krishna en una situación muy precaria. Pero con el compromiso de que vendría algo maravilloso. A su pedido, Radha y Krishna fueron, y esperaron con paciencia, dándoles bendiciones eternas a sus adoradores, mientras Prabhupada luchaba por cumplir su promesa. 500 años atrás, cada uno de los seis Gosvamis de Vrindavan tenía su propia deidad, a quien le había construido un hermoso templo. Pero Prabhupada tenía toda la capacidad para instalar y mantener muchas deidades. En su sede mundial occidental estaban las opulentas Rummini do Arkadish. En Nueva York, Radha Govinda. En Dallas, las grandes, Radha Kalachandji. En un autobús viajero por América con Kirtananda Swami y Vishnujan Swami, estaban Radha Modar. En Londres, Radha London Ishbar. En Mayapur, Radha Madhava. Y en Australia, Radha Gopinath. Todas eran deidades venerables de Prabhupada, encarnaciones Archa, Pigraha, de Radha y Krishna, que aparecían a la requisitoria de su devoto puro para beneficio de los devotos neófitos de diversas partes del mundo. Establecer una buena cantidad de deidades fue una de las primeras contribuciones de Srila Prabhupada como predicador mundial. Cuando visitaba cada templo, siempre permanecía de pie, reverente, delante de las deidades, recibiendo sus bendiciones. Luego, ofrecía postradas reverencias. Sean humildes, les decía a los devotos. Recuerden siempre que están tratando con Krishna. A veces no podía reprimir sus síntomas extáticos de amor por las deidades. A través de sus representantes, sus muchos discípulos, adoraba a todas esas deidades. Pero en el caso de Radha Rasa Vihari, su compromiso era más directo. Habiendo tomado la India como su propio deber administrativo, consideraba el cuidado de estas deidades como su responsabilidad directa. El espíritu de pelea de Prabhupada para quedarse con el terreno era tan feroz que a veces parecía estar luchando con la lucha misma. A veces incluso comparaba al Sr. N con el demonio Kamsa del Srimad Bhagavatam quien una y otra vez trató de matar a Krishna. Así como Kamsa empleó a demonios menores en sus intentos de matar a Krishna, el Sr. N empleó a agentes demoníacos como abogados, amigos y pandilleros. La matanza por parte de Krishna de demonios como Kamsa fue su pasatiempo, o Lila. Lo disfrutó. Prabhupada, como sirviente de Krishna, estaba totalmente absorto en esta lucha. Estaba atento y alerta. Cuando el Sr. N asustó o amenazó a los devotos y provocó que retrocedieran, Prabhupada se mantuvo firme. Se entregó con naturalidad a la lucha. Krishna y la misión de Krishna estaban siendo desafiados. Nunca lo habían amenazado tanto a Prabhupada. Y tampoco había encontrado enemigos tan activos. En Nueva Delhi, cuando vendía sus revistas de vuelta al Supremo, muchas veces se había encontrado con palabras ásperas. Y en Estados Unidos la gente lo había rehuido y cada tanto le habían impedido hablar. Pero nadie había intentado con seriedad detener su prédica. Aquí, no obstante, había un demonio que operaba activamente tratando de engañarlo, de destruir su prédica, de dispensar a sus discípulos y de desterrar a su deidad. Se vio forzado a pelear. Y sus discípulos, siempre y cuando entendieran su humor, también pelearían. Prabhupada actuaba como protector y padre de las deidades de Ishkong Bombay. Como lo describió en el Néctar de la Devoción, muchos grandes devotos tienen una relación eterna con Krishna como su protector. Cuando, siendo niño, Krishna peleó con la serpiente Kaliya, la madre de Krishna y su padre se sumergieron en ansiedad trascendental. Vieron a su hijo enredado en los anillos de la serpiente y temiendo por la vida de Krishna quisieron protegerlo. La madre y el padre eternos de Krishna siempre se preocupaban de que Krishna pudiera lastimarse. Y cuando aparecía el peligro, su ansiedad natural aumentaba muchas veces. De este modo, mostraban el amor más intenso por Krishna. El humor de Shila Prabhupada era proteger a Radha Rasa Vihari y también su movimiento de conciencia de Krishna. Aunque sabía que Krishna era el protector supremo y que nadie podía oponerse a su voluntad debido a su deseo protector de propagar las glorias de Krishna, temía que el demoníaco señor N pudiera lastimar a Krishna. El sentimiento de ansiedad de Prabhupada y de protección se extendía también a sus discípulos. Aunque en el desempeño de su deber a veces los criticaba y los corregía en privado, ante los demás generalmente los defendía y los elogiaba. Cuando el doctor Patel, un médico de Bombay, criticó el modo en que vivían los devotos sin protegerse de los mosquitos, Prabhupada dijo que debido a que sus devotos estaban liberados y no se identificaban con sus cuerpos, esas cosas no los preocupaban. Prabhupada veía a sus discípulos como niños, con poca experiencia mundana. No sabían cómo tratar con los bribones y podían ser engañados fácilmente. Pero si el hijo era crédulo, el padre debía ser perspicaz y fuerte para proteger la familia. Como protector de los devotos y de la misión de Krishna, Prabhupada quería establecer un buen alojamiento para que sus discípulos pudieran servir a Krishna con comodidad e incluso con elegancia. El maestro espiritual de Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati, enseñó lo mismo cuando dijo que los predicadores de la conciencia de Krishna debían tener lo mejor de todo porque estaban haciendo el mejor servicio para Krishna. Prabhupada estaba entonces decidido a establecer su ciudad Hare Krishna en Bombay. No tomó la actitud de un mendigo desnudo a quien no le importa nada de este mundo material. Se sentía responsable por sus miles de discípulos. Por eso aceptó tanta ansiedad. El señor N. no podía saber los motivos que impulsaban así la Prabhupada, ni podía imaginarse las ramificaciones totales de oponerse a Krishna y al devoto puro de Krishna, aunque el peligro de tal actitud había sido explicado en los clásicos más famosos de la India, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam y el Ramayán. Prabhupada estaba peleando del lado de Krishna. Así era que el señor N. se oponía a la suprema personalidad de Dios. Con la cancelación del acuerdo por parte de los discípulos de Prabhupada, la posición legal de Iskong quedó debilitada. Pero Prabhupada tenía fe en que si los devotos seguían manteniendo la posesión del terreno, su posición seguiría siendo fuerte. Al mismo tiempo, urgió a los devotos a predicar más. No debían pensar que sin un templo no podían predicar. Así que organizó otro exitoso festival de Pandal en el centro de la ciudad con una asistencia de 20.000 personas cada noche. Invitados importantes, como el señor R. K. Ganatra, el alcalde de Bombay, hizo discursos introductorios y los devotos también participaron activamente organizando, publicitando, cocinando y distribuyendo prasadam, distribuyendo libros de Sila Prabhupada y predicando en un puesto de preguntas y respuestas. El festival Pandal sirvió para compensar a los devotos por los avatares de su prolongada pelea en los tribunales y de la austeridad de su vida en Yujo. Durante la última semana de enero de 1973, Prabhupada se reunió con el señor N en la residencia del señor Mahadevia. Aunque los abogados de Prabhupada ya habían iniciado un juicio penal contra el señor N, Prabhupada quería intentar un arreglo por fuera de la corte. Siempre había sido simpático y amable con el señor N y, a la vez, N siempre se había mostrado abierto al diálogo y educado. Pero esta vez fue diferente. No más sonrisas o palabras avistosas. Los dos apenas se mostraron civilizados. Después de unos pocos minutos, Prabhupada les pidió a sus discípulos que salieran del salón. Hablando en hindi, el señor N comenzó a acusar a Prabhupada y a los devotos de estar conectados con la CIA. Vendré el lunes, dijo el señor N secamente, con un cheque por los dos lax para devolverle el adelanto. Está bien, contestó Prabhupada. Si no quiere deshacerse de su terreno, nos iremos. Pero piénselo bien antes de hacer eso. El señor N continuó con sus acusaciones. Ustedes dicen ser los propietarios del terreno, pero son solamente una gran perturbación para toda la zona, levantándose a las cuatro y todo eso. No afirmamos ser los propietarios, contestó Prabhupada. Krishna es el verdadero dueño, no yo. Krishna ya está allí, en su tierra. ¿Por qué nos molesta tanto? Tome el dinero y denos el terreno y si quiere que nos vayamos, prepara el cheque. Prabhupada había estado hablando con mesura, pero en ese punto su tono se puso áspero. Traiga su cheque y nos iremos mañana por la mañana. No, nos iremos esta noche. Devuélvanos nuestro dinero. ¿Lo tiene? El señor N gritó. Yo mismo sacaré las deidades. Romperé el templo y sacaré las deidades. Y salió, apresurado, del cuarto. Esa semana, el señor N fue hospitalizado después de un severo infarto. Dos semanas después, murió. Cuando Prabhupada lo supo, al principio quedó silencioso. Luego, citó un verso pronunciado por Pralat Maharaj después de la muerte de su demoníaco padre. Hirani Akashipu. Incluso un santo se alegra cuando se mata a una serpiente o a un escorpión. La señora N, aunque no tan astuta en el ámbito de lo jurídico como su fallecido esposo, siguió con la pelea. Y sus abogados, ansiosos por cobrar sus honorarios, siguieron con el litigio incluso con más vehemencia para ganarle a Iskong. En abril de 1973, a instancias de Iskong, la causa fue presentada ante la Suprema Corte. Hubo demoras tácticas. Y así, mes tras mes, el tiempo pasó sin ninguna decisión. Prabhupada no comenzó la construcción porque no tenía la escritura y tampoco seguridad alguna de recibirla. Viajó a Occidente, regresó a la India y aún no había ninguna resolución sobre el tema. La vida en Eskong Bombay era tranquila, pero sin progreso, estancada y el resultado de todo era incierto. Un día, sin advertencia, la señora N lanzó un virulento ataque. La mañana del primero de junio, mientras los devotos asistían a sus rutinas diarias, llegó un camión a la propiedad de Yuju. Era un escuadrón de demolición para desmantelar el templo. De algún modo, la señora N había convencido a un funcionario del gobierno municipal para que autorizara dicha demolición. Una modesta estructura de ladrillos y hormigón armado. Cuando Girish intentó mostrarle al empleado a cargo una carta en la que se garantizaban los derechos de Iskong, el hombre hizo caso omiso de la carta y dio la orden de que comenzara la demolición. Pronto llegaron más camiones, hasta que cerca de cien obreros con sopletes y mazas arremetieron contra la construcción. Llegaron con escaleras y comenzaron a romper el techo del templo con mazas. Otros usaban sopletes para cortar los alambres de hierro. El plan del escuadrón de demolición era quebrar los soportes de hierro del salón de Kirtan y seguir metódicamente hacia la casa de la deidad donde se encontraba Rada Ras Pihari. Los devotos intentaron detenerlos pero la policía apareció enseguida en la escena y actuando en parejas arrastraron a los devotos por las piernas y los brazos y los sacaron del recinto. A las mujeres las arrastraron por el cabello mientras los oficiales miraban. Algunos se alegraban de ver la demolición aunque otros se compadecían de los devotos. Sin embargo, debido al temor a la policía nadie se movió para ayudarlos. Un devoto Manishvi corrió al teléfono y llamó al señor Mahadevia quien junto con su amigo el señor Vinodha Gupta corrieron hacia Hari Krishna Land. Allí encontraron que la policía arrastraba por el cabello a la última devota que protestaba. Ella trató de cerrar las puertas del altar y proteger las deidades cuando tres policías la echaron. El señor Mahadevia fue a toda prisa a casa de un inquilino favorable el señor Acharya y telefoneó a su hermano Chandra Mahadevia un comerciante rico y amigo de Baltakur el líder de uno de los partidos políticos más influyentes de Bombay. El señor Chandra Mahadevia le informó a Baltakur acerca de la emergencia por instigación de un hindú y bajo la orden de un oficial municipal hindú un templo hindú del señor Vishnu estaba siendo demolido. El señor Takur a su vez informó toda esta situación al comisionado municipal quien negó conocer la orden de demolición del templo. Entonces le telefoneó al funcionario municipal que había enviado el escuadrón de demolición. Este funcionario envió a un hombre a detener la demolición. Llegó alrededor de las dos de la tarde para cuando demolían los últimos pilares y desmantelaban el techo que estaba encima de las deidades. La orden de detención de la demolición le fue dada al oficial a cargo quien detuvo al escuadrón. Prabhupada estaba en Calcuta en el momento del ataque. Cuando los devotos le avisaron por teléfono les dijo que organizaran una protesta con los simpatizantes y con los miembros vitalicios de Ishkon y la publicaran en los medios. También debían desenmascarar a las personas responsables. Esa denuncia sería muy efectiva contra la señora N y su equipo. Prabhupada mencionó a varios miembros vitalicios que, según pensaba, podían ayudar. El señor Sadat Jival Lal, el jefe del Bisbah Parishat hindú, ayudaría con la publicidad, puesto que su organización defendía el Dharma hindú y su propósito era manejar casos como este. El señor Seti ayudaría a evitar futuros actos de violencia. Este episodio, dijo Prabhupada, era parte del plan de Krishna. Los devotos no debían temer. La mañana siguiente, una foto del templo demolido apareció en la página frontal del Free Press Journal con el título Demolición no autorizada de templo por autoridades municipales. Los devotos comenzaron a contrarrestar la mala publicidad. El señor Sadat Jival Lal convirtió su oficina del centro en una oficina Ishkon e hizo que los devotos comenzaran la campaña. A pesar de la propaganda desfavorable, muchos hindúes quedaron atónitos ante la violencia y la municipalidad condenó por unanimidad a los funcionarios responsables del ataque a un templo hindú. Los devotos trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche en la oficina de Sadat Jival Lal telefonearon a los periódicos, escribieron cartas y circulares y contactaron a posibles simpatizantes. El señor Vinod Gupta, miembro del partido político Janshan que promovía el mantenimiento de la cultura hindú, se unió a Kartikeya Mahadevia y a otros para formar el comité Salvemos el templo. El señor Gupta publicó su propio volante en el que declaraba que Iscon era una organización hindú fidedigna. Mientras Girish recibió el apoyo de los funcionarios del gobierno, muchos ciudadanos importantes de Bombay, apreciando la autenticidad del movimiento Hare Krishna, comenzaron a mostrar simpatía y ofrecer ayuda. El plan de la señora N y sus abogados resultó contraproducente. Aunque habían pensado que trataban solo con un puñado de jóvenes extranjeros, pronto se encontraron enfrentados a muchos de los ciudadanos más influyentes de Bombay. Silla Prabhupada predijo que los resultados serían positivos. Pocos días después del incidente, escribió La demolición de nuestro templo por parte de la municipalidad reforzó nuestra posición. El comité municipal condenó la apresurada acción de la municipalidad y accedió a reconstruir la nave a su coste. No solo eso, la construcción temporal continuará estando hasta que haya una decisión de los tribunales sobre quién es el propietario del terreno. Bajo estas circunstancias debemos reconstruir de inmediato la nave de la Deidad. Debe colocarse un alambre de púas que cerque el terreno desierto y, si fuera posible, justo delante de la nave de la Deidad debe construirse un pandal provisorio con nuestros materiales. Si se hace así, puedo ir a Bombay y comenzar el Bhagavad Parayana para continuar hasta que salga la decisión del juez. Ese es mi deseo. También le pidió a Girish que le diera cobertura total a la demolición del templo en su periódico Hare Krishna Monthly dedicado a los miembros vitalicios. Prabhupada mismo escribió un artículo para el Monthly en el que describía su movimiento y los sucesos que condujeron al ataque al templo. Condenó a la municipalidad de Bombay por tener la audacia de derribar nuestro templo hecho llevado a cabo en contra de la ley y el principio de fe religiosa. Una pandilla de Bombay dijo había conspirado para sacar a los devotos de su tierra sin devolverles el dinero. Además les pidió a los simpatizantes y miembros vitalicios del movimiento de conciencia de Krishna para que dieran un paso al frente y los ayudaran en esa difícil hora. Solamente una docena de miembros vitalicios de Ishkan respondió al llamado de Sila Prabhupada. Había cientos de miembros vitalicios en Bombay cada uno de los cuales había donado 1111 rupias y recibía los libros de Prabhupada. Pero cuando llegó el momento de adoptar un compromiso personal en un momento de conflicto solo unos pocos ayudaron. Pero aquellos que ayudaron pudieron hacerlo en modo que los discípulos de Prabhupada inocentes ingenuos y sin influencia no pudieron hacerlo. Los devotos comenzaron a ver el curso completo de los sucesos como la misericordia de Krishna puesto que muchos miembros vitalicios hacían un servicio valioso a Prabhupada y al señor Krishna. En el pasado Prabhupada se había alojado en la casa de varios miembros vitalicios. Les había predicado a ellos y a sus familias y los había convencido de su sinceridad y de las nobles metas de su movimiento. Esos amigos y miembros tales como Bangubay Patel Beharilal Kandelbala Britritan Mohata el doctor C. Bali y otros actuaban no solo debido a sus sentimientos hinduistas sino también por su afecto y respeto por Prabhupada. Giriraj en conjunto con Sada Chivalal trató de convencer al consejo municipal de que autorizara la reconstrucción de la estructura del templo. Sin embargo mientras lo hacía descubrió que ese mismo día un viernes la señora N había hecho una presentación ante el tribunal para prohibir que Ishcon reconstruyera. El juez Nain le dijo a Giriraj que no quería acceder al pedido de la señora N y que escucharía los argumentos de los devotos el lunes siguiente. Eso significaba que los devotos tenían desde la mañana del sábado hasta la mañana del lunes dos días para reconstruir el templo. Los devotos razonaron que si bien no había un permiso para reconstruir el templo tampoco había ninguna ley que se lo prohibiera. Si el juez Nain fallaba en contra de ellos esa tarea sería muy difícil. Por lo tanto decidieron aprovechar el fin de semana para hacerlo. El señor Lal un ex contratista ayudó a conseguir los materiales ladrillos cemento y placas de asbesto. El señor Seti ofreció una cuadrilla de obreros. A las 8 de la noche del viernes los albañiles comenzaron a trabajar y continuaron toda la noche a pesar de la lluvia y el lunes por la mañana cuando el juez supo del templo nuevo declaró lo que está construido está construido nadie puede destruir un templo. Cuando Prabhupada supo de esta decisión la consideró una victoria completa. El templo había sido reconstruido y la opinión pública era muy favorable a Ishkon.